¿Cómo estás? Ahora, ahora más el río bien, traje a prender las botigas del campaje. La botiga del campaje, que tra poco andrai a prender, le sembrerá empiccicada e incollada fortemente en la mesa, es difícil y posible la estacar. No se estacará, la botiga del campaje, estacada fortemente en la mesa. Bien, bien. Es atacada fortemente. Bien. También con todas las manos no se estacará. Bien. Ahora, ahora más la botiga del campaje. Es atacar. Ahora más la botiga del campaje. Prende la botiga del campaje, esta se estacará. La botiga del campaje. La botiga del campaje. Bien. Uno, due, tres. Lo, due, tres. Nunca lo hagas. Bien.